En el número 2 Venezuela, a estas alturas, desde Europa quieren explorar la creación de un grupo de contacto para tratar de facilitar el diálogo o un proceso político entre el gobierno de Venezuela y la oposición con el fin de solucionar la crisis que enfrenta el gobierno de Nicolás Maduro. Así lo dio a conocer la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, quien dejó claro que no contempla relajar las sanciones o suavizar su posición contra el gobierno venezolano de ninguna manera. En el número 1 Nicaragua y Costa Rica, enfrentados, el presidente de Costa Rica Carlos Alvarado a través de su cuenta en Twitter aseguró estar profundamente preocupado por las detenciones de este pasado fin de semana en Nicaragua y sentenció que la represión que está sufriendo el pueblo nicaragüense debe acabar. Por su parte, el presidente nicaragüense Daniel Ortega rechazó las acusaciones y advirtió que el mandatario costarricense Carlos Alvarado emitió declaraciones, dice él, irrespetuosas e injerencistas sobre la situación interna de su país. Nicaragua es el primer tema de la noche, vamos a profundizar en los hechos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral concluarrestosnica, el hashtag es concluarrestosnica, numeral concluarrestosnica, es la etiqueta que vamos a estar utilizando, por favor sus comentarios con esta etiqueta a mi cuenta en Twitter, arroba soy f del rincón, arroba soy f del rincón. Arrastrados, arrastrados, perdón, golpeados y heridos. Esta es la imagen que quedó plasmada en portadas a nivel mundial luego de que la policía nicaragüense arremetiera una vez más contra manifestantes opositores que se dieron cita el domingo para protestar en contra del gobierno sandinista de Daniel Ortega. Según un comunicado de la Policía Nacional de Nicaragua, 38 personas fueron detenidas, muchas de ellas de la tercera edad, activistas reconocidos y líderes sociales. El violento episodio ha sido repudiado por decenas de organismos internacionales, entre ellos Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los gobiernos de Panamá y Costa Rica. El gobierno nicaragüense, sin embargo, justifica la arremetida bajo una nueva y polémica medida que exige autorización del gobierno para llevar a cabo manifestaciones. Al mismo tiempo acusa a los opositores de llevar a cabo actividades terroristas. Vamos a ir con Kay Guerrero hasta el Centro Mundial de Noticias, pero antes, antes déjeme darle información que tengo aquí reciente que me hace llegar la mesa de asignaciones. Hay una confirmación acerca de la liberación de los detenidos. Vamos a hablar de 38, que es lo que están reportando. La lista inicial de 38 detenidos allá en Nicaragua, de acuerdo a la CENID, hay información de que 35 ya están libres y con sus familiares. Les repito, de los 38 detenidos, hay 35 libres con sus familiares. Ese derecho no requiere permiso previo, por lo que parece arbitrario la detención de estas 38 personas. El gobierno de Costa Rica, que es uno de los países más afectados a nivel... ...una vez más contra manifestantes. ...libertad y el CENID. ...contra manifestantes. Esto me acaba de llegar, pero me parece que... ¿Cómo estás? ¿Qué hay? Buenas noches. Creo que tú también tienes ya esta información, ¿no? Te saludo. Hola, Fernando. En efecto, buenas noches. Fíjate que las acciones violentas de la policía nicaragüense en contra de manifestantes opositores este domingo parecen ser una amenaza materializada. Y es que a finales del mes de septiembre, las autoridades en Nicaragua ya habían emitido un comunicado que ilegalizaba, según la CIDH, las protestas en el país y responsabilizaba a los convocantes por cualquier problema. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en ese momento rechazó el comunicado y advirtió, como fue reportado aquí en conclusiones el pasado jueves, que esa medida iba a provocar una escalada de tensiones arbitrarias e inconstitucionales. A ese comunicado en septiembre se une otro que fue publicado el sábado, donde ahora la Policía Nacional de Nicaragua aumenta la presión contra los manifestantes y decreta que ninguna actividad puede realizarse sin la correspondiente autorización y cobertura policial y agrega que, por lo tanto, no se permitirán manifestaciones o movilizaciones en la vía pública. ...muertes que ocurren desde abril, las que están forzando a decenas de familias a huir del país. ¿A dónde va la mayoría de ellos? Bueno, a Costa Rica, precisamente uno de mis invitados. ...contra los manifestantes y decreta que ninguna actividad puede realizarse sin la correspondiente autorización y cobertura policial y agrega que, por lo tanto, no se permitirán manifestaciones o movilizaciones en la vía pública que no cuenten con el debido permiso. La manifestación de este domingo fue la primera prueba. Como tú decías, 38 personas fueron detenidas, ...aunque la portavoz de la Policía Nacional de Nicaragua ya dijo a CNN hace apenas unas horas que todos los manifestantes detenidos ese domingo ya han sido puestos en libertad. Y el CENIT, que es el Centro Nicaragüense para los Derechos Humanos, dicen que ellos solo han confirmado 35 y que esperan que en las próximas horas puedan confirmar esas tres personas restantes. Así que vamos a estar muy atentos. Pero, ¿por qué esto es un problema? Es un problema porque el artículo 53 de la Carta Magna de Nicaragua establece que se reconoce el derecho de reunión pacífica y que ese derecho no requiere permiso previo, por lo que parece arbitrario la detención de estas 38 personas. El gobierno de Costa Rica, que es uno de los países más afectados a nivel regional por esta crisis política en Nicaragua, fue uno de los primeros en pronunciarse sobre las arremetidas del fin de semana. Presidenta, la semana pasada, pero quiero preguntarte algo, no sé si puedas darme la respuesta. ¿Cuántos compatriotas tuyos se han acercado a pedirte apoyo allá en Costa Rica? Aquellos que están buscando refugio, aquellos que están buscando también asilo. Cuéntame un poco, porque esta es otra realidad que se está viviendo fuertemente ya en Costa Rica. Bueno, como Asociación Nicaragüense por Derechos Humanos, siempre comprometido con las víctimas de violación de derechos humanos, nosotros estamos atendiendo las causas de la crisis de violación de derechos humanos reflejada en la migración de nicaragüenses que vienen y ingresan a territorio costarricense pidiendo protección a su vida humana y a sus derechos humanos y que se convierten ya en la jurisdicción internacional humanitaria en Costa Rica como refugiados políticos. Realmente nosotros ya estamos establecidos en San José, Costa Rica, con nuestra oficina, la Asociación Nicaragüense por Derechos Humanos, viendo la temática de atención en sus tres componentes básicos como es el componente legal, el social y el humanitario. Sumándonos a los esfuerzos que está haciendo el Estado costarricense frente a esta situación que es muy difícil y que realmente existe una voluntad política del Estado de dar seguimiento en cumplimiento a los instrumentos jurídicos internacionales en materia de derechos humanos. Ahora, Álvaro, de nueva cuenta, te pregunto, son muchos los que se han acercado pidiendo el apoyo, pidiendo refugio, pidiendo asilo, porque el proceso a veces es muy complejo, entenderlo es también muy complejo, sobre todo cuando no se es del país. ¿Cuánta gente ha pedido a ustedes guía, apoyo para poderlo conseguir? Nosotros estamos atendiendo entre 50 y 60 ciudadanos nicaragüenses en el tema del componente legal de asistencia que estamos ejerciendo en ese trabajo humanitario de derechos humanos día a día. Es decir, la cantidad de nicaragüenses en el tema y en su estatus de aplicante hacia refugio político es una cantidad que realmente eso es la estadística que nosotros estamos llevando de manera permanente, casi diario. Es decir, una tensión entre 50 y 60 ciudadanos nicaragüenses, entre ellos jóvenes, adultos de la tercera edad, mujeres, niños, adolescentes. Es una variedad de nicaragüenses que estamos trabajando en coordinación con las autoridades correspondientes. Álvaro, es muy importante entender, a ti te han concedido el asilo, pero en corto que nos expliques, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que finalmente te abrió la puerta a eso? ¿Amenazas de muerte, una persecución constante? ¿Cuál fue la clave? Tú como ciudadano, como Álvaro Leiva, ¿qué crees que te dio el beneficio de obtener un asilo? Bueno, en principio, Fernando, realmente hay que tener presente mi condición de defensor de derechos humanos, mi antecedente por más de 10 años en este trabajo social-humanitario, y sobre todo los elementos que son determinantes para optar a este estatus, como es, en principio, el asedio, la represión, la amenaza de muerte y el peligro a mi vida. Realmente documentado, ¿verdad? Es decir, como lo expresara en la entrevista que te diera la canciller costarricense, la señora Exit Campbell, vicepresidenta del Estado costarricense, es decir, fue un proceso que fue llenado rigurosamente con pruebas abundantes, medios de documentos y medios de pruebas necesarios para aplicar esta condición. Hay que recordarse también, Fernando, que yo fui beneficiario de una medida cautelar de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue desacatada por el Estado nicaragüense en mi condición de ciudadano nicaragüense y de defensor de derechos humanos. Ahora, aquí, y te hace la pregunta para poder poner en contexto, ¿cuántas personas llegan a hablar con ustedes, Álvaro, cuántos nicaragüenses en Costa Rica, que pudieran reunir los requisitos o documentar todos aquellos requisitos necesarios para encontrar un asilo? Es muy difícil, es decir, tu condición de secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos te da otra visibilidad, también te da otro estatus, vamos a decirlo así, que alcanzó incluso medidas cautelares. Pero los ciudadanos de a pie, los que han participado en las protestas, la macha, por ejemplo, esta niña, esta joven, icónica, que estuvo aquí en el programa y que tú sabes perfectamente bien quién es, ¿cómo pueden buscar o encontrar un camino que les proteja? Por ejemplo, la macha se regresa al país, el riesgo que corre es muy grande, ¿cómo pueden buscar protección? Bueno, hay que tomar en consideración que todos los nicaragüenses que han ingresado a territorio costarricense ya automáticamente, desde el mismo momento en que ponen un pie, se activa el componente legal del procedimiento que es la aplicación al refugio político. Estamos hablando de un estatus denominado refugio político. Es decir, que automáticamente ellos entran a un procedimiento de tutela de parte del Estado costarricense que lo hace tener esa condición y hasta el día de hoy no existe un solo nicaragüense que no tenga ese registro correspondiente en las instancias legales que son competentes para ellos como es la Dirección General de Migración y Extranjería. En el caso de la ciudadana Naomi, conocida como macha, ella está en un estatus de protección y de condición de logísticas humanitarias y sociales que es asistida por las autoridades costarricenses. Es decir, quiero explicarte, ¿verdad?, que las estadísticas que yo te he mencionado, ¿verdad?, van de forma ascendente. Por ejemplo, desde el día de ayer y el día de hoy estamos tramitando una asistencia legal entre ochenta y cien nicaragüenses de cuatro mil ochocientos ciudadanos nicaragüenses en trámite que se encuentran el día de hoy. ¡Guau! ¡Qué cifra tan alta! Déjame hacer una pausa, Álvaro, para continuar esta charla contigo. Voy al corte comercial, regreso con Álvaro Leyva, secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense por Derechos Humanos, asilado político ahora en Costa Rica. Explicamos todo esto, que son cifras muy altas las que nos estás dando y, bueno, además, la labor que de alguna u otra forma está asumiendo el gobierno de Costa Rica, ¿no? Vaya, usted lo está escuchando, usted lo está viendo, así es, es una realidad y ya lo decía aquí la primera vicepresidenta la semana pasada, lo están asumiendo solos, piden que la comunidad internacional tome nota y cartas en el asunto. Mientras tanto, mientras hago la pausa, ofrezco plataformas digitales facebook.com diagonal conclusiones nn, facebook.com diagonal conclusiones nn, es una página que tiene contenido de los programas anteriores de conclusiones para que usted los visite, por si no los vio, y donde está la mano con el dedo pulgar hacia arriba, si hace clic se suma, si se suma es bienvenido y muchísimas gracias por sumarse. En tiempo real estoy leyendo todos sus comentarios, gracias por escribir a Twitter, arroba soy f del rincón, esa es la cuenta, arroba soy f del rincón, esa es la cuenta, conclu arrestos nica, es la etiqueta de este momento, conclu arrestos nica, es la etiqueta que estamos utilizando, y esa fotografía de María Corina Machado es mi invitada para el segundo tema, pero regresamos todavía con más acerca de Nicaragua. Arrestados, golpeados y heridos, 38 manifestantes opositores fueron detenidos el domingo, dicen que 35, la CENIT nos confirma que 35 ya están en libertad, están esperando noticias de los otros tres, ya venimos. ¿Por qué no golpearon así? ¡Pero qué inhumanos que son! ¡No! El ejecutivo, es decir, no es el mejor momento, vamos a... El domingo, en CNN. Hola, soy Valeria Fernández en Cinex, somos CNN. Continuamos con Álvaro Leiva, me acompaña desde San José, allá en Costa Rica. Álvaro, hay mucha gente preguntándose si será suficiente el apoyo solamente de Costa Rica, y lo traigo a la mesa porque estamos conscientes de que Costa Rica también está pasando un momento difícil en términos económicos, con una huelga por una reforma fiscal que propone el Ejecutivo, es decir, no es el mejor momento, vamos a decirlo así, para Costa Rica en un tema económico, y son los que están recibiendo el mayor impacto de todos tus compatriotas, de tus paisanos. ¿Será suficiente? ¿Crees que Costa Rica pueda seguir resistiendo el acoger, recibir, refugiar, proteger a nicaragüenses? Bueno, hay que tener en consideración de que las autoridades costarricenses, el Estado costarricense, ha sido muy responsable en saber manejar un tema tan delicado como es el tema de la situación de las causas vinculadas a nuestros hermanos refugiados nicaragüenses en este país. Sin embargo, no hay que descartar que en un momento que en un momento determinado Costa Rica como Estado necesitará del apoyo de la comunidad internacional en materia de refugio político para reforzar los tres componentes fundamentales en el tema de refugio, como es el componente legal, el componente social y el componente humanitario, la cual nosotros como organismo de derechos humanos y como defensores de derechos humanos tenemos la plena confianza en el manejo que se está haciendo por parte de las autoridades costarricenses. Es decir, esto va en la medida en que se van desarrollando la situación de las causas de la crisis de violación a los derechos humanos que existe hoy en Nicaragua. Álvaro, hay muchas quejas de nicaragüenses que me lo dejan saber en las calles, incluso aquí en los Estados Unidos o a través de las redes sociales de que hay mucha retórica. Es algo que he venido escuchando no solamente en el caso de Nicaragua sino en el caso de Venezuela también. Que hay mucha retórica pero que hay poca acción. Creo que es algo que no, desde mi punto de vista personal, creo que no se le puede aplicar a Costa Rica. Pero en la comunidad internacional hay mucha retórica. ¿no? Se repudia, se rechaza, se cuestiona, se exige, pero en la vida real ocurre lo mismo que ha venido ocurriendo. Desde abril lo vimos este fin de semana. Álvaro, ¿hay un exceso de retórica en el caso de Nicaragua y poca acción? Mira, Fernando, hay que entender lo que es el concepto y los términos del derecho internacional. El derecho internacional es un procedimiento que yo ya lo había explicado desde hace un par de años cuando inclusive se perdía la confianza en las gestiones de acción en el campo internacional que nosotros estábamos haciendo en las instancias de internacionales de derechos humanos. Yo como defensor de derechos humanos, como ciudadano nicaragüense, considero que el procedimiento, todo el curso que se está llevando por parte de las instancias internacionales tanto del sistema interamericano, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el Sistema Universal de Naciones Unidas lleva un buen ritmo de comportamiento frente a la crisis de violaciones de derechos humanos. Sin embargo, el problema que se está dando en Nicaragua es que estamos frente a un Estado que no demuestra la voluntad política de mejorar la radiografía de derechos humanos. Es decir, que en vez de dar un signo positivo de mejorar, lo que hace es profundizar la crisis de violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, el día de ayer nosotros pudimos ver en el tema de la marcha que se denominó Unidos por la Libertad, la detención, según nuestro centro de monitoreo nacional de Nicaragua, nos reflejaba la detención de 53 ciudadanos detenidos. Sin embargo, la Policía Nacional reportaba 38. Es decir, el mismo 15 de octubre fueron liberados 28 ciudadanos y hasta el día de hoy quedan detenidos 17 ciudadanos. Es decir, siempre la situación que hoy refleja la situación de derechos humanos en Nicaragua es de profunda crisis de violación de derechos humanos frente a un Estado que no demuestra esa voluntad política de mejorar esa radiografía. Entonces, esto hace que la necesidad de las víctimas, en este caso la mayoría de los nicaragüenses, se sientan desesperados de una reacción más rápida de la comunidad internacional. Sin embargo, quiero hacer énfasis de las opiniones y de la incidencia acertada que hizo el presidente Carlos Alvarado en el tema de la crisis de violaciones de derechos humanos muy procedente de acuerdo al derecho internacional. Hay que recordarse que Nicaragua tiene compromisos internacionales a través de convenios y tratados que ha ratificado como Estado y tiene obligación con la comunidad internacional. Nicaragua no es una isla, es un Estado articulado en el sistema interamericano de OEA y en el sistema universal de Naciones Unidas. Por ende, la opinión, el señalamiento de recordarle al gobierno del Estado de Nicaragua por parte de cualquiera de los países de la región es procedente y nada tiene que ver con injerencismo. Lo que sucede es que el presidente Ortega utilice esta figura para evadir sus responsabilidades que tiene frente a la comunidad internacional y definitivamente es la temática que él siempre ha utilizado en función de seguir generando y seguir profundizando violaciones a los derechos humanos en la sociedad nicaragüense. Ahora veremos hasta dónde escala esto que ya se ha convertido en un conflicto diplomático pues obviamente por las declaraciones del presidente Alvarado la respuesta del gobierno de Daniel Ortega pero bueno ese es otro tema lo estaremos tratando dependiendo del curso que tome él mismo. Álvaro quiero agradecerte siempre la disponibilidad para estar con nosotros y hablar sobre Nicaragua es muy importante que lo sigamos haciendo y estaremos en contacto por lo pronto que tengas buen inicio de semana y muchas gracias. Gracias Fernando de RICOM por darnos siempre la oportunidad y que Dios bendiga Nicaragua y gracias por tu excelente trabajo periodístico y al equipo de CNN. Gracias todo un equipo detrás ahí está JJ Julián Zamora está Key Guerrero está Jayna están el equipo de audio están los camarógrafos es una cantidad de gente impresionante todo el crédito es para ellos créemelo muchas veces más que el que pueda el que pueda tener yo yo soy nada más la cara gracias Álvaro muy amable Álvaro Leiva secretario ejecutivo de la asociación nicaragüense pro derechos humanos desde San José Costa Rica voy a hacer una pausa regreso con el segundo tema de la noche es Venezuela apuesta por el diálogo a estas alturas bueno vamos a hablarlo con la líder opositora María Corina Machado Gempar es la marca que pone a su disposición la mayor gama en el mundo y el amplio contenido de los grandes temas del momento las últimas noticias de gran impacto las tenemos aquí acompáñame en Panorama Mundial estamos en una etapa probablemente de mayor riqueza periodística le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral diálogo VZLA de Venezuela y al final una U y una E de la Unión Europea sí aunque usted no lo crea conclu diálogo VZLA UE esa es la etiqueta que vamos a estar utilizando a partir de este momento a mi cuenta en Twitter por favor sus comentarios arroba soy f del rincón arroba soy f del rincón a ver Venezuela sanciones por diálogo bueno así fue como se interpretó primero después ahora le voy a explicar la pregunta es a estas alturas la crisis venezolana se abordó este lunes en las altas esferas de la diplomacia europea esto tras la reunión de los cancilleres con Federica Mogherini que es la alta representante de la Unión Europea para asuntos exteriores una cosa quedó clara por fin quedó claro las sanciones se mantienen pero la Unión Europea abre la puerta a una aproximación y no descarta la creación de un grupo de contacto escuche usted de igual forma Mogherini llamó a no crear falsas expectativas los ministros de la Unión Europea dice aún no han aprobado la medida sin embargo estos días pues llama la atención el giro diplomático del gobierno español España opta ahora por facilitar el diálogo el ejecutivo de Pedro Sánchez aplaudió la liberación del opositor venezolano Lorenz Salé y dijo que esa acción va en la dirección correcta para crear un clima de confianza el canciller español Josep Borrell reafirmó esta disposición al tiempo que descartó una intervención militar en Venezuela escuche lo que dijo han hablado de modificar las sanciones hemos hablado de intentar explorar las vías para las que se pueda facilitar un diálogo que por cierto todos los venezolanos dicen que la solución tiene que salir de un diálogo político pese al cambio de rumbo el gobierno de Pedro Sánchez rechaza que se esté produciendo un cambio de política el secretario de estado de cooperación español Juan Pablo de la iglesia si dijo que las sanciones no están dando los resultados esperados nosotros lo que vemos es que una política declarativa sancionadora que no es solo de la unión europea sino de otros actores importantes de la comunidad internacional no está teniendo el impacto positivo en la solución y el impacto rápido que los que propugnan en este tipo de política pretenden la postura del gobierno de Pedro Sánchez contrasta con la acción del gobierno de Mariano Rajoy también choca con la posición de otros partidos políticos españoles que optan porque España se sume a los seis países que denunciaron al gobierno de Maduro ante la corte penal internacional por supuesto también con la postura mantenida por España hasta ahora Mariano Rajoy apostaba por las sanciones de hecho con Rajoy las relaciones llegaron a deteriorarse a tal punto que en enero el embajador de España en Caracas fue declarado persona no grata todo lo que ha existido durante el poder del partido de los trabajadores de la corte penal Gracias por ver el video.